Aventuras de San Miguel. ¿Por qué San Miguel? Porque yo crecí en la calle San Miguel, en Centro Habana, Cuba. Aventuras de San Miguel. 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 Un programa lleno de emociones y alegría. Vamos a viajar, reír, llorar y recordar. No olvides suscribirte a mi canal. Y nos vemos con más Aventuras de San Miguel. No olvides suscribirte a mi canal. 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 No olvides suscribirte a mi canal.